esto solo indica que es la hora de la cena acompáñennos a darles de cena a pasita y a Berta siempre se ponen aquí muy felices y muy entusiastas por su comidita porque ya saben que les toca su porción de cenita bien aquí tenemos ya listos los platitos y mientras estén aquí les sirvo su porción ellas huelen que ya está lista su cenita entonces empezaremos a servir bien aquí ya tenemos una partecita que es la de pasita aquí está otra partecita aproximadamente son como 200 gramos de cenita a Berta le podría tocar un poquito más porque es más grande pero aproximadamente es la porción que les toca un poquitín más yo creo que veamos un chirrín más muy bien ahora sí pasita está muy desesperada siempre y Berta aquí espera pacientemente nos llevamos la porción de pasita para acá y ya sabe que tiene que esperar pacientemente a la frase pasita sí muy bien ahora vamos con Berta le dejamos su porción también Bertita sabe que tiene que esperar y le decimos la palabra mágica que es ok y listo así se devoran las cenitas vamos a hacer un poco de ASMR acercaremos el micrófono ahora iremos ahora iremos con Bertita normalmente la que casi siempre se devora primero la comidita es pasita y vean efectivamente ya casi se lo termina eso que se escucha es Berta limpiando su platito y ahorita pasita casi no procede a limpiar su platito pero a veces sí lo hace un poquito pasita se retira y es ahí cuando entra Bertita a limpiar el platito de pasita gracias por acompañarnos en esta cenita ahorita le quitaremos el platito a Berta y no se olviden seguirnos para más gracias por ver el video y no se olviden de decir